Bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Hoy edición especial desde Jesús María, al sur del departamento de Santander y hace parte de la provincia de Vélez. Y hoy estamos acá para contarles a toda la comunidad que tiene muy buenas noticias y trae muy buenas noticias la administración departamental. Muy buenas tardes, John López, ¿cómo está? Buenas tardes María, para usted, para todos nuestros televidentes. Y así como usted lo acaba de mencionar, pues precisamente nos encontramos ubicados aquí en Jesús María, esto en el marco de la expedición Santander, como a manera de descentralización del gobierno departamental que durante todo este fin de semana se ha tomado esta provincia de Vélez al sur del departamento. Pero ¿qué tal? Sí, iniciamos con nuestras noticias más importantes del día. Iniciamos con la noticia más importante que se registra a esta hora en el departamento de Norte de Santander y tiene que ver con los 20 atentados de los cuales ha sido víctima el oleoducto Caño Limón Coveña en lo que lleva corrido del 2017, pues Corponor y Ecopetrol analizan planes de contingencia para evitar esta contaminación ambiental. Ampliación en minutos. Muy bien, y en Santander la noticia más importante tiene que ver precisamente con la expedición Santander que encabeza el mandatario de los santandereanos, el gobernador Didier Tavera, quien se ha desplazado a todo su gabinete hacia la provincia de Vélez, al sur del departamento de Santander, precisamente para hacer importantes anuncios en materia de inversiones, en materia de infraestructura vial entre los municipios de Puente Nacional y el municipio de Jesús María, desde donde hoy estaremos o estamos haciendo efectiva nuestra emisión de noticias de Oriente Noticias para todo el oriente del país y para toda Colombia. Y con esta bella panorámica saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a través de esta transmisión especial que lleva hasta sus hogares el Canal TRO y también que nos siguen a través de www.canaltro.com. Desde acá vamos a estar dando toda la información con respecto a la expedición Santander y a las principales noticias del oriente colombiano. Vamos a iniciar contándoles también que Jesús María es un pueblo con aproximadamente 3.137 habitantes y desde acá vamos a conocer su edición Cracia, también vamos a conocer a sus habitantes y las problemáticas que han reportado cada uno de ellos con respecto a lo que se vive diariamente en este bello municipio que está al sur del departamento de Santander. Desde acá originaremos nuestra transmisión especial de Oriente Noticias. Así es María, como lo estamos viendo en imágenes, ahí está la panorámica, las diferentes, estas son las calles del municipio de Jesús María, desde donde hoy el Canal TRO hace la emisión de Oriente Noticias y hasta donde en contados instantes llegará el gobernador de Santander. Vamos a contarle a todos nuestros televidentes que durante hoy estaremos hablando acerca de unas importantes inversiones que ha hecho el gobierno departamental, no sólo en el municipio de Puente Nacional y en el municipio de Jesús María, sino en los demás municipios que conforman a esta importante provincia de Vélez al sur del departamento de Santander. Así es y muy importante, nosotros que tuvimos como equipo periodístico la oportunidad de dialogar con diferentes personas que hacen parte de este bello sector de la provincia de Vélez y están muy agradecidos con el tema de la inversión en materia de malla vial que se ha llevado a cabo por parte de la gobernación de Santander. Es impresionante cómo ahora los campesinos desde sus sectores pueden transportar con mayor facilidad sus productos y se ha visto un mayor desarrollo en esta región. Muy agradecidos entonces están todas las personas que habitan en este sector del sur del departamento de Santander, como lo repetíamos John, y estaremos al tanto de todas estas inversiones que lleva a cabo la administración departamental. Así es María Angel, pero es momento de invitar a nuestros televidentes a conocer nuestra imagen del día en Oriente Noticias que se genera precisamente desde el municipio de Jesús María, donde estamos ubicados y tiene que ver precisamente con la vía que comunica a Jesús María con el municipio de Puente Nacional. Esta es la vía que hasta hace pocos meses tenían que transitar las personas que desde Puente Nacional venían a Jesús María y viceversa. Y esta es la imagen que se ve hoy en día. Así quedó la vía que en pocos minutos estará inaugurando el gobernador de Santander, Didier Tavera, con presencia de los diferentes secretarios de despacho, con diferencia de las principales autoridades del departamento de Santander. Son más de 17 kilómetros, María Angel, los que han sido pavimentados para poder facilitar el acceso y la movilidad a estas dos poblaciones. Así es, estaremos en vivo y en directo mostrando desde este punto que ven ustedes en sus pantallas, así era antes y ya conocemos entonces cómo quedaron estos 17 kilómetros arreglados por la gobernación de Santander para que toda esta comunidad pueda desplazarse de una forma segura y también las vías dan mucho desarrollo para toda la población que puede transportar sus alimentos, como ya lo decíamos, y en un acto protocolario. Estaremos en vivo y en directo mostrándoles cómo el gobernador da luz verde a esta vía que se le entrega hoy a esta comunidad de la provincia de Vélez. Tuvimos la oportunidad también de conocer las diferentes opiniones por parte de los habitantes de toda la provincia de Vélez. También se harán inversiones importantes en materia de agricultura, sobre todo en materia de mora y cacao, también a las diferentes poblaciones, en especial a municipios como el municipio de Bolívar. Vamos precisamente a conocer la información y el informe que han preparado nuestros compañeros periodistas acerca de la importante inversión que ha preparado la gobernación de Santander en materia de agricultura en los cultivos de mora y de cacao. Los municipios de Bolívar y Vélez, en los cuales se cultivan mora y cacao, recibieron beneficios del gobierno de Santander para el mejoramiento y comercialización de estos productos. Estamos firmando ya las cuatro alianzas productivas que se forman de 30 millones de pesos. Hemos podido firmar dos alianzas productivas, una con azogades de cacao y la que estamos hablando de Morelia. Esta de Morelia, el gobierno departamental en cabeza del doctor líder Alberto Tavera, ha hecho una cofinanciación, lo propio el Ministerio de Agricultura. Y nosotros, como municipio de Bolívar, y gracias al Consejo Municipal, hicimos una cofinanciación de 147 millones 800 mil pesos para entregarle a esta asociación. En total, son más de 800 hectáreas cultivadas, en las que se empezará el programa para la diversificación. Es un proyecto donde vamos a implantar tecnología, tecnología de punta para nuestros productores de mora, en el establecimiento de 11.7 hectáreas tecnificadas y sostenimiento de 19.7 con 39 productores, donde vamos a implementar sistema de riego, tutorado y con reservorios. Los alcaldes de estos municipios recibieron de mano del gobernador de Santander, recursos por más de 2.500 millones de pesos para los cultivos de mora y cacao. Generar valor agregado, poner a funcionar la planta despulpadora para que verdaderamente Morelia empiece a generar ese valor agregado y podamos tener una asociación mucho más productiva en nuestro municipio de Bolívar. Con estas ayudas económicas, se aspira que las hectáreas cultivadas aumenten su productividad. Y en marcha entonces está el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Santander, que tiene esto como incentivo a ayudar a los agricultores solamente de mora y cacao, sino de diferentes cultivos que también se van a beneficiar con esta entrega de ayudas. Y precisamente hablando de entrega de ayudas y hablando del desarrollo de esta región, vamos a conocer cuáles fueron los beneficios que se le dieron a los adultos mayores en Puente Nacional. Recursos por más de 1.000 millones de pesos correspondientes al recaudo de las estampillas pro anciano entregó el Gobernador de Santander a los alcaldes. Cheques por valor de 1.100 millones de pesos aproximadamente, que corresponde a lo que el Departamento ha venido recaudando por estampilla de adulto mayor. Lo que hace el Departamento por instrucción del Gobernador de Diertavera es recaudar y entregarle a los municipios para que puedan atender los adultos mayores que están en centros vida y centros de bienestar. Los 19 alcaldes de la provincia de Vélez recibieron el cheque que corresponde a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Hoy le entregamos, de acuerdo al reporte que tenemos de cada municipio, de atención que hace con adultos mayores, le entregamos a cada alcalde el cheque porque ya el compromiso que hicimos con nuestro Gobernador fue que cada cuatro meses nosotros estábamos girándole los municipios para que tengan una mejor oportunidad con la suficiente eficacia y eficiencia de invertir estos recursos en nuestra población de adulto mayor. Con estos recursos, los alcaldes podrán cubrir los gastos y atención de los centros vida y bienestar en sus municipios. Quisiéramos que aumente la población porque hay una población superior en el departamento, pero eso va a depender un poco del recaudo que hagamos con estampilla, que es el recaudo que se hace a través de la relación contractual que establece cualquier particular con el gobierno departamental, paga esa estampilla y el recaudo de la estampilla la transferimos al sector de adulto mayor de acuerdo a la norma nacional. Los recursos de la estampilla por anciano son utilizados por el gobierno de Santander para atender a más de 15 mil adultos en todo el departamento. Cuando son las 12 del día y 11 minutos nosotros continuamos en esta emisión de Oriente Noticias en vivo y en directo desde el municipio de Jesús María en la provincia de Vélez y como lo veíamos en nuestra nota anterior, importantes ayudas también han recibido los adultos mayores en los diferentes poblaciones y los diferentes municipios. De igual manera, tenemos que contarles que ayer se desarrolló un importante conversatorio con los 19 alcaldes que conforman esta provincia de Vélez, esta provincia de Vélez al sur del departamento y también el conversatorio se realizó en el municipio de Puente Nacional. Allí el gobernador de Santander terminó de cumplir o entregar las diferentes ayudas a los alcaldes. Esto, María Ángel, había sido un compromiso que había hecho el gobernador de Santander el año anterior en su última visita que había hecho en el 2016 a la provincia de Vélez. Así es, y los alcaldes manifestaron a sí mismos siguientes proyectos que tienen ellos para toda la comunidad de sus diferentes municipios. Entonces, estamos al tanto de todo lo que se llevó a cabo en este conversatorio que se llevó a cabo también en Puente Nacional. Uno de los principales temas que se tocó en este conversatorio fue el tema de la seguridad. Un importante tema de la seguridad que el gobernador de Santander pues tocó o manifestó estar preocupado también con los 19 alcaldes. De igual, se hizo un balance positivo por parte de las autoridades de policía y este es el informe que han preparado nuestros compañeros sobre el conversatorio del gobernador de Santander y los 19 alcaldes que conforman la provincia de Vélez. El gobernador de Santander presidió el conservatorio de seguridad en el que 19 alcaldes de la provincia de Vélez expusieron sus necesidades frente al tema. Yo soy una banderada en la seguridad, tenemos un excelente comandante de la policía como es mi coronel Escobar, un excelente comandante de batallón Caracos, es mi coronel Solano, ustedes ya vieron a Jaravito, el comandante de batallón Retes, ustedes han visto al coronel, al comandante de batallón Luciano de Luce y tenemos a un excelente general, como es el general Viralco, como es el general Carvajal, comandante de la segunda, de la quinta brigada de la segunda división, unos muy buenos comandantes de estaciones, de distritos que trabajan día a día, uno siempre quisiera ver un policía al lado de uno en cada esquina, desafortunadamente también tiene que haber reglas de convivencia y aquí como decía la alcaldesa, que le olía como mamá de ciudadana, pero también, nosotros digo, uno tiene que saber cómo manejar sus valores y sus principios dentro del hogar. En Landazuri, el alcalde anunció que aún quedan algunas hectáreas de coca cultivadas que aspira a erradicar definitivamente con el apoyo del ejército y de la policía. No podemos desconocer que todavía queda flagelos de cultivos ilícitos, muy poco, pero de una u otra manera, ahí es microtráfico. Un caso particular, en el corregimiento de la India hubo 10 capturas, en la región de Lopón como que hubo una captura también, este es un flagelo que no solamente es del municipio de Landazuri, sino prácticamente en todo el país. Por su parte, la alcaldesa de Barbosa advirtió sobre la presencia de personas extrañas en su municipio, que están siendo controladas por las autoridades. Actualmente nos está afectando un fenómeno y es que de Bogotá y de Boyacá están viniendo bandas organizadas con sus vehículos, su último modelo, y vienen a robar a determinadas personas que son influyentes y que manejan ciertas actividades económicas dentro del municipio. Eso que está haciendo, que hoy por hoy tengamos retenidos en la estación de policía, donde hay a veces más de 22 personas dentro de los calabozos de la estación, que realmente nos genera grandes problemas. Frente a otros temas, el gobernador de Santander afirmó que junto con las autoridades combatirá estos problemas para brindarles seguridad y tranquilidad a estos municipios. Y esta parece ser una luz de esperanza para muchas personas que veían muy lejos al gobernador, que veían muy lejos a sus autoridades y hoy las encuentran aquí, en este fin de semana con esta expedición Santander. Pero proyectos productivos se conocen en Santander, gente que tiene la pujanza de crear empresa. Por eso la administración departamental ha creado diferentes ayudas para estos microempresarios que tienen ideas de negocios. Cabe recordar también, John, que esta es una muy buena oportunidad para todas aquellas personas que en este fin de semana necesitan radicar derechos de petición o necesitan hacer alguna vuelta de la gobernación de Santander. Está habilitada la ventanilla única para que en Puente Nacional puedan hacer estos derechos de petición o cualquier trámite que quieran ustedes hacer con la ventanilla única de la administración departamental. Pero lo invito a usted y a los televidentes entonces para que conozcamos esas ayudas a los empresarios. Así es, precisamente como usted lo tocaba. Es un tema muy importante que la gobernación de Santander ha decidido apoyar también en materia productiva, en materia de inversión de vías, pero también quiso escuchar a los empresarios, a la gente que tiene ideas de empresas, de negocios que quieran empezar a poner a funcionar, pero que les faltaba esa ayuda, ese empujoncito. Y lo encontraron en el primer mandatario de los santandereanos, en el doctor Didier Tabela. Elisa Arisa lleva varios años vistiendo a los puentanos. Ella es propietaria de una microempresa de confecciones. Con el apoyo del programa Todos a Progresar del gobierno de Santander, logró convertirse en empresaria. Yo manejo todo lo que son trajes típicos, vestidos para primera comunión, quinceañero, diseño corte y confección. Pues aumentar más, seguir creciendo, que me puedan capitalizar nuevamente y que aumente mi negocio. Gerardo Arisa es otro microempresario que ha visto crecer su negocio de útiles de aseo con los beneficios recibidos del gobierno de Santander. Fue una ayuda que recibimos muy generosamente el año pasado de la gobernación de Santander, gracias al doctor Lidia Tabela y también al señor alcalde que fue el que nos convocó para que él nos tuviera en cuenta en las cosas que nos entregó en el mes de agosto del año pasado. Para este año, el programa, denominado Capitalización con Activos, proyecta beneficiar a 700 microempresarios en todo el departamento. En Puente Nacional apoyamos el año pasado 18 pequeños emprendimientos, uno asociativo y para este año el proyecto va más allá. Es un financiamiento que se le otorga con una posibilidad de condonar la deuda. ¿Cómo se condona la deuda? Cuando cumplen sus requerimientos, cuando cumplen sus formaciones, porque queremos que la gente no solamente reciba la ayuda, sino que tenga una formación y vea la importancia de estar preparándose y de estarse capacitando constantemente. En Puente Nacional, 28 microempresarios son fortalecidos con este programa de mejoramiento empresarial. Muy bien, 12 del día, 18 minutos, estamos emitiendo nuestra señal en vivo y en directo desde el municipio de Jesús María, al fondo. Ahí ustedes observan en las imágenes, estamos ubicados en el parque y al fondo, la iglesia El Sagrado Corazón. Una iglesia donde domingo tras domingo, un día como hoy, todos los habitantes de Jesús María acuden a este importante recinto que convoca a todas las personas en este importante municipio del sur del departamento enclavado en la provincia de Belén. Los invitamos entonces a todos ustedes a hacer una pausa, pero en minutos volveremos con esta transmisión especial que nos trae por la bella provincia de Vélez con la expedición Santander y las buenas noticias que tiene el gobernador de Santander para toda la comunidad. 12 del día, 23 minutos, continuamos en esta emisión en vivo y en directo del municipio de Jesús María que ha sido epicentro de la expedición Santander, al igual que el municipio de Puente Nacional. A esta hora vamos a retomar las informaciones y vamos a retomar nuestra información más importante del día, María Ángel, en Norte de Santander, que tiene que ver precisamente con los continuos atentados que ha recibido durante este año el oleoducto Caño Limón Coveñas, que ha perjudicado específicamente no solo a la población, sino también al ecosistema, a todos los sitios, a los recursos hídricos, a los recursos vegetales, en fin, grandes afectaciones. Son más de 20 los atentados que ha recibido el oleoducto en el que va corrido el año marido. Así es y por eso Corponor y Ecopetrol han tomado medidas de contingencia para evitar que se siga derramando crudo y esto hace parte de un problema ambiental grandísimo para Norte de Santander. Pues nuestro periodista Samir Castillo está desde el lugar de la información. Samir, muy buenas tardes, cuéntenos acerca de estas medidas de contingencia de las autoridades con respecto a estos atentados. Así es compañeros, muy buenas tardes. Pues en los próximos días Corponor y Ecopetrol analizarán el daño ambiental que ha sufrido Norte de Santander con el derramamiento de crudo recientemente por la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas debido a atentados terroristas. Pues analizarán la eficiencia que tienen unas barreras protectoras que protegen las cuencas hídricas. Atender de manera inmediata, en tiempo real y de manera más eficiente cualquier contingencia en el norte de Santander en todo lo que tiene que ver con la protección de los cuerpos de agua y sobre todo también en la posibilidad de atender de manera oportuna la minimización de los impactos ambientales. La próxima semana entonces podremos tener una revisión integral de este plan de contingencia y sobre todo exigir, como lo queremos hacer y lo venimos haciendo desde la situación presenta agua malito, que las barreras de protección que tienen obviamente la función de proteger y evitar la contaminación en las fuentes y los cuerpos de agua, pues lógicamente sean verdaderamente eficientes. Según Corponor, la situación es preocupante por el alto nivel de daño que ha sufrido el medio ambiente por la voladura de algunos tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas. Al día de hoy se han producido 26 atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas aproximadamente de acuerdo a lo que nos reporta Ecopetrol. El año pasado fueron 43 aproximadamente. De tal manera que esto es preocupante porque finalmente cualquier impacto de esta naturaleza afecta al medio ambiente y esperamos que todo esto permita mandar ese mensaje de conservación, de preservación y de protección. Se espera pues que a esta reunión asistan delegados del Ministerio del Medio Ambiente y de la ANLA porque realmente la situación es preocupante, pues ya son más de 26 los atentados que ha sufrido el oleoducto Caño Limón Coveñas y afectaciones a la fauna y flora, sobre todo al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región. Compañeros, es toda la información que originamos desde Cúcuta. Ustedes continúen con más en Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Samir en Norte de Santander con toda la información y la noticia más importante que se estaba registrando a esta hora en la capital norte santandereana. Pues nosotros estaremos ampliando esta información y tendremos más noticias de Norte de Santander en minutos. Pero por ahora les queremos contar a todos ustedes que estamos en vivo y en directo en una emisión especial de Oriente Noticias a propósito de la expedición Santander. Es la primera expedición Santander de este año y estamos a la expectativa de todos los planes de desarrollo que trae la gobernación de Santander para la provincia de Vélez. Así es, María Ángel. Es momento de continuar con más información de la provincia de Vélez, precisamente un hecho que sucedió el 30 de noviembre del año inmediatamente anterior, motivo de las lluvias, la banca de la vía que conduce hacia Guabatá pues terminó por colapsar. Esta vía tuvo grandes inconvenientes. El gobierno departamental, con la ayuda de las diferentes autoridades del departamento de Santander, estaban haciendo todo lo posible por poder habilitar lo más rápido que se pudiese esta vía. Hoy ya el gobernador de Santander hizo el anuncio de que está completamente habilitada la vía hacia el municipio de Guabatá con recursos precisamente de la gobernación de Santander en cabeza de Didier Tablet. En un tiempo récord de seis meses, el gobierno de Santander logró recuperar la carretera que comunica Puente Nacional con Guabatá, cerrada por la caída de la banca. Ahora que en corto tiempo pudimos habilitar el paso entre Puente Nacional y Guabatá en un compromiso adicional que tenemos con Guabatá de terminar ese kilómetro de pavimento que nos falta para tener totalmente la vía pavimentada. Y hoy es una obra que le estamos ya entregando en funcionamiento a la comunidad. La obra, que consistió en reparación de la bancada, tuvo un costo superior a los 1.200 millones de pesos. Estaba bloqueada la vía. Solamente teníamos un metro y algunos centímetros de vía y por eso estábamos sufriendo bastante. Se nos estaban perdiendo las cosechas, se nos estaban perdiendo los productos. Guabatá estaba entrando en un proceso duro de la economía porque transitar por este sector era muy difícil. La obra le permitirá a la comunidad de Guabatá comercializar la guayaba que estaba perdiéndose por el mal estado de la vía. Guabatá es la capital mundial de la guayaba, a mucho orgullo lo dijo. Pero desafortunadamente, unos años atrás llegó una plaga que se llama el picudo y acabó con nuestra fruta total que nos tocó traerla de otros departamentos. Pero hoy en día estamos tecnificando, la gente le está apostando al campo. El señor gobernador de Santander también hizo una inversión mancomunada con el ministerio, con la Cámara de Comercio y con el municipio de Guabatá e hicimos una inversión de 750 millones para los productores de guayaba en nuestro municipio y así poderla tecnificar. Los trabajos para el mejoramiento de la malla vial en estos dos municipios continuarán ejecutándose, advirtió el gobierno de Santander. Muy bien, y estas son las afectaciones entonces que se viven en Santander, pero pasamos al norte de Santander porque las lluvias tienen en peligro a Puerto Santander. El alcalde de este municipio dice que están en peligro de inundación. Pide la ayuda de las autoridades de gestión de riesgo y autoridades nacionales para poder contrarrestar esta temporada de lluvias. La ampliación de esta información la tenemos con nuestro compañero Raúl Garzón en el norte de Santander. Buenas tardes, Raúl. Los sectores agrícolas han dado un reporte positivo ya que han tomado ellos las percusiones del caso en lo que tiene que ver con las posibles lluvias y se han abstenido muchos a realizar sus siembras. El río Grita, el dique que era el que protegía a nuestra población de las inundaciones, pues, se gretió el dique. Ya en estos momentos se está pasando por el nivel de Caño Miel, quiere decir que en una posible inundación, eso ya se le hemos alertado al gobierno nacional para que después el gobierno nacional no tome represalias como lo hizo con Mocoa, que solamente le está llamando la atención a los alcaldes. Nosotros los alcaldes no tenemos un presupuesto de mil ni dos mil ni tres mil ni cuatro mil ni cinco mil ni diez mil millones para proteger los ríos de nuestro municipio y posteriormente, ante la hora invernal que viene azotando nuestro departamento y en todo el... La verdad que siempre nuestros campesinos, pues, muy bendecidos, porque cuando son las grandes dificultades en sequía, ellos, la producción en el departamento se mantiene, lo mismo en esta época de invierno, también se mantiene la producción. Venimos trabajando, pues, para que haya una gran planificación y esperamos nosotros, pues, que siga pasando Tacuñero en calma. No es un momento para cerrar, ya que el invierno hasta ahora está dando inicio. No tengo conocimiento de esto, porque esto lo trabaja el doctor Félix. No me ha reportado hasta el momento daños agrícolas o pecuarios de esto, pero de todas maneras, la alcaldía, a través de la unidad municipal de riesgo, está atenta y ellos tienen sus recursos para eso. Ante las graves afectaciones, según algunos gremios económicos esperan, de que no se presenten graves afectaciones, especialmente por inundaciones en cada uno de sus cultivos. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Raúl Garzón, por esta importante información. Y es que son muchas las afectaciones que han ocasionado las lluvias en esta fuerte temporada que se ha visto invernal, no solo en el departamento de Santander, sino también en el norte de Santander. Ya veíamos el municipio de Puerto Santander con afectaciones y también en materia de vías y deslizamientos. Por eso, en el área metropolitana de Bucaramanga, pues también habían afectaciones. Así es, pues se le pide a la comunidad que vive en las riberas de los ríos y que tiene cultivos que permanentemente monitoree la página del IDEAM, que está actualizándose cada cuatro horas para que ustedes se lleven una idea clara de cómo va a ser el pronóstico del clima y eviten estas alteraciones. Continuamos con más información en esta emisión especial de Oriente Noticias. Hoy, desde el municipio de Jesús María, nos vamos a trasladar ahora hacia la provincia guanentina, específicamente al municipio de Barichara, donde por estos días se ha generado una importante polémica por la construcción de unas viviendas en un sitio considerado como patrimonio histórico. Mediante oficio enviado por el Ministerio de Cultura y firmado por el Director de Patrimonio Nacional, solicitaban información acerca de la licencia de construcción número 012-16, en modalidad de obra nueva ubicada al ingreso del municipio de Barichara. Además, la suspensión de la obra hasta que cuente con la autorización de intervención emitida por la entidad competente. Se recibió el oficio por parte de Patrimonio Nacional el día miércoles en horas de la tarde, para lo cual nosotros empezamos de una vez a hacer todas las determinaciones que podamos organizar como administración municipal. La visita fue encabezada por el Secretario de Planeación Municipal, con el acompañamiento del inspector de policía y personero, donde se le notificó al propietario de la construcción la determinación de sellar la obra a partir del próximo lunes 8 de mayo, tal y como fue solicitado mediante oficio por parte de Patrimonio Nacional y la Procuraduría General de la Nación. Teniendo las actas y todos los soportes, vamos a hacer entrega a más tardar el día martes. Igualmente, el funcionario manifestó que los errores presentados con la licencia otorgada al constructor son de manera procedimental, ante al parecer una irregularidad por parte de la Secretaría de Planeación en el año 2016, al no solicitar la intervención de Patrimonio Nacional de conformidad con lo establecido en el cuadro del artículo 9 de la resolución 0888 del 20 de marzo de 2015, donde se determinó que la instancia competente para autorizar intervenciones en el Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia es el Ministerio de Cultura. Pues estaremos atentos a las determinaciones que hagan las autoridades con respecto a esta problemática que vive la gente en Barichara. Nosotros continuamos en esta transmisión en vivo y en directo. Estamos desde Jesús María, al sur del departamento de Santander, llevándoles a ustedes con Oriente Noticias toda la información con respecto a la Expedición Santander, la primera Expedición Santander de este 2017. Así es María, vamos a invitar a todos nuestros televidentes a hacer una pequeña pausa para comerciales y al regreso estaremos con más información de esta Expedición Santander hoy en la provincia de Vélez. Muy bien, continuamos nosotros con esta emisión en vivo y en directo desde el municipio de Jesús María, especial de Oriente Noticias, acompañando a la Expedición Santander en el sur del departamento que se ha tomado la provincia de Vélez. Esta es la panorámica exclusiva para ustedes, nuestros televidentes del municipio de Jesús María, desde donde estamos haciendo nuestra emisión en vivo y en directo. Ya son las 12.36 minutos de la tarde y está con nosotros, acompañándonos ya el primer mandatario de los santandereanos, el gobernador de Santander, Didier Tavera. Gobernador, muy buenas tardes, bienvenido a esta emisión especial de Oriente Noticias. Bueno, muy buenas tardes, un saludo a nuestra familia santandereana, hoy desde aquí, desde Jesús María, de realizar el segundo día consecutivo de Expedición Santander 2017 en Puente Nacional y en los municipios aledaños como Feo Barbosa, Huabatá. Y hoy aquí desde Jesús María con grandes noticias para nuestra tierra, pero lo más importante es que hoy desde la provincia los santandereanos, los colombianos y el mundo entero sepan que esta es la cuna del folclor, que esta es la cuna de la tierra dulce, el bocadillo, y de gente buena, gente próspera, gente pujante, que durante muchos años vivieron la violencia y que hoy esta tierra con progreso, con proyección, miren lo que le estamos entregando a los santandereanos y a los colombianos. Siempre es bueno, señor gobernador, estar cerca de la comunidad, cerca de estas personas en estas zonas rurales, pero ¿qué hace en contra de usted? Lo vimos entregando ayer ayudas a los discapacitados, ayudando a esos proyectos productivos, esos sueños de muchos santandereanos y verlos hechos realidad gracias a los aportes que hace la administración departamental. ¿Qué se ha encontrado usted, gobernador, en esta expedición? Bueno, lo primero es la satisfacción que un programa como el de Todos a Progresar y Pujanza Santanderiana dio sus frutos, sus resultados. Como 20 familias que ayudamos el año pasado, fuimos a visitar sus negocios, cómo han dinamizado la economía, cómo han aumentado el trabajo, han vinculado más gente, han aumentado sus ventas, han mejorado sus ingresos y que esto nos da pida que seguir con este proyecto. La meta es llegar a cerca de 4 mil familias con este programa de Todos a Progresar de Pujanza Santanderiana, haber visibilizado, haber sensibilizado a todos los santandereanos a que consuman los propios productos que se elaboran en la provincia, en ver cómo nosotros a través del valor agregado a las materias primas, hoy desde la provincia estamos generando empleo, alternativas distintas y que en esta misma vía entregamos ayudas a la población en condición de discapacidad, trabajamos con la familia, ayer tuvimos unas jornadas con niños de 0 a 5, hoy estábamos con niños de 0 de 5 años en adelante, trabajamos con profesores, es decir, este es un programa de expedición integral donde vamos a ver resultados, avances, donde inauguramos obras, donde firmamos actas de inicio y nuevos compromisos. Estamos viendo, bueno, estamos viendo precisamente nuestras imágenes, lo que tenía que ver con ya la modificación de la vía entre Jesús María y el municipio de Puente Nacional, precisamente ahí estamos viendo esta importante obra que ya habilita y que garantiza una movilidad tranquila por parte de los habitantes que transitan por este importante eje vial tanto hacia Puente Nacional y los que lo hacen de manera viceversa hacia Jesús María. Gobernador, sin duda alguna los diferentes integrantes, los habitantes de esta provincia de Vélez se esforzaron por hacer varias actividades en conmemoración a esta visita de Expedición Santander. Los niños también hicieron parte, usted hablaba del tema de los niños y precisamente ellos hicieron una cabalgata muy especial, la cabalgata de los comuneritos. Así es, es que esta Expedición Santander 2017, también, esa es una fecha que no escogimos al azar, el 8 de mayo fue la victoria no solo militar sino política de los comuneros y se dio y se llevó a cabo en el sitio conocido como Puente Real de Vélez, que era como se conocía a Puente Nacional y ayer vinculamos a los propios, a los grandes en esta conmemoración y hoy quisimos que los niños se vincularan en estas actividades. Hoy, como ustedes pueden ver, llegando aquí a Jesús María, es una tierra muy olvidada, que iniciaron en la pavimentación desde el año 2000, luego vinieron administraciones como las del doctor Horacio Serpa, luego vinieron siguientes administraciones que fueron invirtiendo y nosotros, gracias al doctor Simón Gaviria en Planeación Nacional que nos dio otros 7 mil millones de pesos adicionales, pudimos hoy cumplirle a Jesús María de entregar esta vía pavimentada hasta el municipio, pero que falta mucho más, hoy nos encontramos que los 3 kilómetros de salir de Puente Nacional a Jesús María, que se pavimentaron hacia el año 2002, se encuentran totalmente deteriorados y que hay unas ventanas, nos falta terminar los puentes aquí de La Sorda, del Puente Rojo, del Puente La Coja, que está en construcción y que vamos a tener otras obras complementarias, como el Plan Maestro de Alcantarillado saliendo de Jesús María hacia la venta para poder pavimentar estos 4 kilómetros y lo mismo ocurre de la belleza hacia Jesús María. Para continuar hablando de materia de vías, también hace unos pocos minutos estábamos hablando también de la reestructuración y la rehabilitación de la vía Aguabatá, una vía que había sufrido los traumas del invierno a términos del año inmediatamente anterior, en el 2016, específicamente el 30 de noviembre. Es una vía que también ya los diferentes habitantes pues están festejando y están celebrando por haber sido inaugurada precisamente en esta expedición Santander, la primera de este año 2017. Sí, así es. El año pasado, como consecuencia del aumento de las precipitaciones, pues tuvimos muchos deslizamientos y allí en el caso de Puente Nacional, Aguabatá, tuvimos la pérdida de la banca. Ayer estábamos entregando esta obra que en menos de 5 meses la rehabilitamos, se hicieron 13 conducciones, 3 canalizaciones de drenaje, que además estas aguas que se están manejando ahora van a servir para el riego de cultivos y demás allí en una vía porque había quedado totalmente incomunicado Guabatá, Puente Nacional y ayer se la estábamos entregando. Por eso les decíamos que esta expedición tiene unos componentes diferentes y es que no solamente es planificación, sino ya entrega de compromisos adquiridos en la expedición de Vélez del año pasado. Ustedes vieron cómo también no solamente fue Guabatá a Puente Nacional, sino también el acta de inicio de la Placa Huellas para el proyecto turístico del hoyo del aire en el municipio de La Paz. En la cubierta firmamos alianzas productivas por más de 3 mil millones de pesos con el municipio de Bolívar, con el municipio de Guabatá y con el municipio de Vélez, en lo que tiene que ver con la producción de guayaba, de mora y de cacao en estas zonas para ser mucho más productiva aún la región de la provincia de Vélez. Muy bien, Gobernador. También se hablaba de la pujanza, fue uno de los eventos también que tuvimos nosotros en esta expedición Santander y que se tocó también en temas importantes como el tema del FIC y otros eventos productivos. ¿Cómo le fue con el tema de la pujanza? Bueno, la pujanza santandereana era lo que decía, es mostrar la calidad, la verdadera, el compromiso de estos microempresarios que están elaborando y transformando las materias primas y que nosotros en cada expedición entregamos y exaltamos los productos de cada una de las provincias. Hoy, obviamente, cada una de las provincias tiene una connotación. Hoy estábamos entregando café ya transformado, terminado, listo para consumir de Puente Nacional, el café Puente Real, café Castilla del municipio de Huebsa, ver el bocadillo, las galletas. Encontramos agua tratada ya y envasada del municipio de Puente Nacional. Y todo esto que estamos viendo en la televisión es lo que entregamos que desde el mismo empaque, que es a través del FIC de Curití, ustedes pueden ver todas las variedades de bocadillo. ¿Por qué lo de la pujanza y por qué también lo de la alianza productiva en guayaba? Aquí durante muchos años se dejó de cultivar la guayaba, estaban ya importando guayaba de Nariño, del Ecuador, y nosotros a través del SENA y a través de estas alianzas estamos sembrando, viendo cómo con buena técnica volver a tener esas tostadas que ustedes ven ahí, de fina hierba, son de barichara. En vez de ir en el supermercado, consuman estas tostadas, todos los productos nuestros que tenemos ahora aquí en el departamento, que son tipo exportación, bebemos ahí chicharros, mire, chocolate. Aquí este chocolate es de La Quitaz, tenemos chocolate. La Quitaz es un corregimiento de la belleza, tenemos chocolate chucureño. Miren todo lo que estamos haciendo que antes no se promocionaba. Nosotros estamos visibilizando, sensibilizando, y obviamente dando a conocer todos estos proyectos para que la gente consuma lo propio. Esos chocolates los hacen madres cabezas de familia, gobernador, también hay que decirlo, estamos apoyando a todas esas madres comunitarias también que ayudan al futuro de nuestro país. Así es, muchas de estas asociaciones son conformadas por madres cabezas de familia, muchas por víctimas de la violencia, eso tiene un valor agregado más alto. Por eso cuando ustedes nos vieron el año pasado, con tanto emprendimiento con el café, donde ya logramos tener más de 50 mil hectáreas de café, más de 30 mil son con un certificado especial de café, esto hace que de estas 50 mil hectáreas, les quiero contar un dato importante, están en 37 mil predios de 33 mil propietarios. Esto que nos lleva a coincidir que este es un producto social, donde trabaja la familia, aquí no hay terratenientes, aquí lo que hay es minifundios que están explotando bien, y eso fue lo que nos llevó a nosotros a lanzar ese programa de la Universidad del Campo, que ayer pudimos compartir con 43 estudiantes de la provincia de Vélez, allí en la sede de la UIS, que es el proyecto, y son 200 jóvenes hoy que el gobierno departamental patrocina, paga sus semestres para que los jóvenes del campo puedan acceder, se profesionalicen y luego vengan a aplicar el conocimiento en la provincia y evitar el desplazamiento hacia las grandes ciudades y se conviertan en verdaderos líderes y apliquen este conocimiento en una mayor productividad. Muy bien, gobernador, habíamos hablado hace unos instantes acerca del tema de la cabalgata de los comuneritos, lo invitamos para que veamos el siguiente informe que nos han preparado nuestros compañeros periodistas de Oriente Noticias, en el acompañamiento y cubrimiento especial de esta expedición Santander en la provincia de Vélez. El redoblante marcó el paso comunero que marchó por las calles de este pueblo que vio nacer la insurgencia de Colombia. Me mandan como mensajero, como encomendero en ese entonces, a dar la razón, pero ellos no creen hasta que nos tenemos que tomar el pueblo e incendiarlo. Cada comparsa descubrió la raza de nuestros ancestros, la fuerza indígena de esta tierra santandereana, el pueblo campesino que labró nuestros campos y los carabineritos, futuros protectores de la libertad comunera. Le demuestra a Colombia de pronto algo que desconocemos o que hemos olvidado, que de pronto nos enseñamos a los que estudiamos hace muchos años la revolución de los comuneros, que fue esa chispa que hizo que la América tuviera libertad. Los ojos de la infancia también formaron parte de estas fiestas. Ellos serán la prenda de garantía para la perpetuidad de la gesta independista. Pues estamos celebrando esto cuando ganamos la batalla de los comuneros. Para mí significa hacer lo que nuestros ancestros hicieron para que fuéramos libres como ahora. Que gracias a los comuneros pudimos ser libres y que gracias a ellos estamos en este pueblo. Fiestas y desfiles que recuerdan un pasado lleno de héroes y constructores de libertad. 12 de la tarde, 47 minutos. Estamos en vivo y en directo en esta edición especial de Oriente Noticias que hoy nos trae a Expedición Santander. Esta primera expedición que trae el del 2017. Estamos en el bello municipio de Jesús María. Hoy conociendo los proyectos productivos, lo que tiene por decir la comunidad y esas buenas noticias que trae la Administración Departamental para toda esta gente que hace parte de la provincia de Vélez. Nosotros queremos también hablar con diferentes autoridades. Estábamos hablando con el señor gobernador. Estamos también acá con el señor alcalde. Bienvenido, alcalde, a esta transmisión especial, John. Precisamente, el alcalde Jimer Carrillo Carantón, alcalde del municipio de Jesús María, pues también ha venido a acompañarnos en compañía del gobernador de Santander y queremos tocar temas importantes acerca de este acompañamiento de la Expedición Santander precisamente hoy acá también al municipio de Jesús María. Alcalde, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias al señor gobernador, ¿verdad?, por haber venido acá a nuestro bello municipio de Jesús María, cerciorándose de que la pavimentación ha llegado aquí a nuestro municipio. Esta pavimentación desde el municipio de Puente Nacional a Jesús María, pero también los cuatro kilómetros de Jesús María que conducen hacia el municipio de Florian, así como los dos kilómetros desde el municipio de Jesús María a nuestro municipio de La Belleza. Luego Jesús María se ha visto muy beneficiada y tal vez, señor gobernador, muchísimas gracias porque somos los más beneficiados directamente con esta pavimentación que nos ha traído usted en el día de hoy. Entonces, esto representa muchísimo para nuestro progreso, dado que los campesinos pueden sacar ahora nuestros cultivos. Cuando en años anteriores aquí sabíamos a qué horas uno salía, pero nunca sabía si llegaba uno a Puente o a qué hora o si ese día uno podía salir. Esto ya lo podemos decir con seguridad, que esta pavimentación es un hecho en nuestro municipio y hoy el señor gobernador con todo su equipo de gobierno va a hacer un esfuerzo enorme para ver si también se pueden realizar los primeros tres kilómetros de Puente Nacional hacia aquí a César Muría. Muchísimas gracias por este apoyo. Yo quiero pedirle el favor a la producción que nos vuelvan a poner las imágenes de cómo era el estado antes de la vía, cuando se encontraba deteriorada y que era prácticamente intransitable por parte de los habitantes de Jesús María hacia Puente Nacional. Vamos a ver si la producción me colabora con las imágenes del antes. Estas son las imágenes precisamente. Así se encontraba la vía de Guabatá. Bueno, es más o menos similar a las condiciones a las que se encontraba también la vía de Jesús María hacia Puente Nacional. Gobernador, definitivamente es una obra importante, ya lo manifestó el alcalde. Todos los habitantes de Jesús María están completamente agradecidos por esta obra, sobre todo por el tiempo que se ahorra y porque se garantiza sacar productos de Jesús María hacia otras localidades de la provincia de Vélez. Hoy le estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude con el mantenimiento de cunetas, a volver a las épocas de los convites, cuando nos juntábamos en las veredas a ayudar a coger el café, a coger el maíz. Hoy lo necesitamos para el mantenimiento de las cunetas. Cuando uno más hace, se da cuenta que lo que le falta por hacer es mucho más de lo que acaba de entregar. Hoy, como lo decía Jimmer, nosotros vemos, hoy está deteriorada los tres primeros kilómetros saliendo de Puente Nacional de Jesús María. Vamos a empezar ya a hacer los trámites para poder garantizar estos recursos y cerrar unas ventanas que tienen en la vía que aún falta. Como lo dice el alcalde, hoy vinimos aquí a verificar, aquí hay que hacer un reconocimiento al doctor Simón Gaviria, director nacional de planeación, que fue el que nos entregó y nos dio los últimos 7 mil millones de pesos que adicionamos en marzo del 2016 para poder avanzar y llegar aquí a Jesús María, que es la gran noticia que tiene nuestro querido alcalde. Y tuvimos que hacer otro traslado de recursos para cambiar el plan maestro de alcantarillado para esos cuatro kilómetros que habla nuestro alcalde, que es saliendo de Jesús María hacia la venta, que es un corregimiento de Florian. Ustedes saben, allí se encuentran las ventanas del Tisquizoque y nosotros queremos también darle un realce turístico a toda la provincia, por eso les hablé del hoyo, del aire y demás. Muy bien, María Ángel, usted tuvo la oportunidad de visitar o de recorrer varias de las calles acá en el municipio de Jesús María y se encontró con algo particular en la plaza de Mercado. Háblenos un poco de eso. Así es, yo los quiero invitar a ustedes dos, por si no han almorzado y nuestros televidentes también, que estamos en perfecta hora de almuerzo, pues los voy a antojar y les voy a presentar a una persona muy especial que tuve la oportunidad de conocer aquí en Jesús María. Su gente es maravillosa, pero especialmente ella, Aldalí Vargas, hace parte de la plaza de Mercado, nos contó su historia y esto fue lo que nos encontramos. Ella es Aidalí Vargas, una mujer guerrera de Jesús María. Ha pasado toda su vida en el negocio que su mamá decidió ponerle hace ya 30 años. Como buena santandereana, decidió sacar a su familia adelante. Su jornada inicia a las 2 de la mañana preparando todo tipo de platillos santandereanos. Hago el muchacho, pollo criollo, chorizos, sobre barriga. Aidalí, al igual que las demás personas que trabajan y visitan esta plaza de Mercado Municipal, tienen a las autoridades más presencia. Hay baños, pero nunca los abren. Y la solicitud que hacemos, que abran los baños para el servicio a la comunidad. Sin duda hay que deleitarse con los platillos que ofrece la plaza de Mercado, que cada día recibe a propios y visitantes. Pero para quienes están preguntando por la dieta, esto nos dijo Aidalí. Y la dieta sí, esa es la dieta que yo les ofrezco a todos. Muy bien, alcalde, después de ver estas delicias que preparan aquí en la plaza de Mercado, pues hablemos un poco acerca, usted también ha tenido la oportunidad, ¿cuáles son esas inquietudes o las cosas que la gente de pronto, cuando se lo encuentra usted en la calle, más le pide? ¿Qué es lo que más solicita la gente en Jesús María? Sí, con respecto a este tema, hoy le comentaba el señor Gobernador y es un proyecto que vamos a presentar ante la Gobernación para que logremos conseguir unos recursos y hacer la adecuación de esta plaza de Mercado. Lo que carece aquí en nuestro municipio, la cabecera municipal, es un parqueadero público, las vías son escasas, la verdad solamente tenemos esas dos vías y no contamos con parqueaderos y por eso se va a presentar un proyecto con esta intención de esa plaza de Mercado. Poder hacer la segunda planta y que allí funcione la plaza de Mercado y lo que hoy día funciona como plaza de Mercado, convertirlo en parqueadero municipal. Pero también agradecer al señor Gobernador porque hoy manifestó una vez más el compromiso con el Parque del Folclor Aquí Jesús María, parque que se va próximamente a realizar esta adecuación y esta modificación de nuestro parque. La verdad, como se pueden dar cuenta, es una mesa de concreto que tenemos ahí y la intención es también, que es la carta de presentación de nuestro municipio, es tener unas zonas verdes y esto el señor Gobernador, hoy a la comunidad de susmariense, como lo dice él, palabra de Gallero, sé que nos va a cumplir. Palabra de Beleño, palabra de... Bueno, mire, yo sí quiero que, John, podamos hacer esta imagen del parque. Este es un compromiso que hicimos en campaña y nosotros vamos a cambiar aquí, nosotros vamos a cambiar aquí todas... porque esta es la sala de recibo del municipio de Jesús María y aspiramos de que en un año puedan usted haber visto ya transformado la sala de recibo del municipio de Jesús María. Es un compromiso del gobierno departamental de construirle su parque aquí al municipio de Jesús María. ¿Podemos detallar un poco las arreglos o las mejoras que va a tener este Parque del Folclor? Pues John, este Parque del Folclor, como usted lo ve, es transformarlo y solo simplemente tiene una base en concreto donde hay una tarima y nosotros lo que queremos es que usted realmente sea amigable ambientalmente, pero ante todo que pueda tener los escenarios suficientes para poder atender a propios y a extranjeros que lleguen aquí al municipio de Jesús María. Precisamente estamos viendo las imágenes a esta hora vía aérea de lo que es este Parque del Folclor, como lo decía, efectivamente pues esperamos entonces y ese compromiso que ya ha hecho el gobierno departamental hoy aquí enfrente de todos los habitantes que nos acompañan precisamente hasta ahora también a los alrededores de nuestro punto de emisión aquí en el Parque del Folclor en Jesús María, pues se pueda llevar a cabo lo más pronto posible y que nos inviten también para nosotros poder ser testigos de la inauguración y de las mejoras que se hacen a este parque. Aquí estarán ustedes presentes, claro que sí. Bueno, esta tierra de la provincia de Vélez tiene mucha historia, pero también tiene productos, proyectos productivos que quisiéramos conocer. ¿Cómo se mueve la economía en la provincia de Vélez exactamente en este sector? Aquí está el siguiente informe en el marco de esta Expedición Santander 2017. La caña de azúcar, la panela, el tabaco y el café forjaron la economía de un pueblo insurgente hace más de 200 años. Conocer su proceso de elaboración es recordar que somos un pueblo libre, independiente y autónomo. María Manuela Beltrán Archila era tabacalera de profesión. Ella elaboraba los tabacos artesanales así como estos, unos tabacos hechos a mano y los sacaba a vender a la plaza de mercado. El 16 de marzo aparece el edicto que contenía el alza de este impuesto, que fue uno de los que más alto grabaron en España. Entonces, enfurecida da este inicio de rebelión también para sublevarse y romper este edicto. Los productos artesanales también fortalecieron la economía de esta región. Hoy el gobierno departamental rescató esta tradición con dos proyectos importantes, pujanza santandereana y todos a progresar. La transformación de las materias primas ya con artículos terminados, con valores agregados, que es lo que va a permitir que esta economía se dinamice, que genera empleo local. Pero adicional a ello es para generar la cultura de que compremos lo propio, compremos Santander, compra Santander, que la provincia sepa que estamos haciendo. La economía artesanal santandereana también contaba con el dulce sabor de esta tierra. Los cultivos de guayaba se convirtieron en la golosina de nuestros niños. Es una jalea que se mezcla con queso, se mezcla con queso y es algo de nuestra región, muy rico y muy sabroso y con mucha energía. Al igual que la gesta comunera, la economía de nuestros antepasados, trazaron el camino de un pueblo fuerte y unido como Santander. 12 de la tarde, 58 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el bello municipio de Jesús María, en esta Expedición Santander 2017. Todos a la pujanza, todos a progresar. Son las palabras del señor gobernador. ¿A qué se refiere usted? ¿Qué mensaje quiere darle a todos los santandereanos con estas palabras? Bueno, como ustedes lo pudieron observar, vieron los productos que estamos sacando, vieron todas las buenas materias primas que han venido transformándose para poderle llegar al consumidor final. Con eso estamos eliminando la intermediación, podemos llegar a las grandes superficies, porque lo que pasa es que si seguimos vendiendo nuestros productos en bruto, como materias primas y demás, pues sencillamente los mercados simplemente pagan como materias primas y donde está la verdadera ganancia es el consumidor final, que es el que termina por este producto terminado y por eso el programa de todos a progresar y la pujanza Santanderiana. Y viendo a la señora Jesús María en la Casa de Mercado, les quiero contar que ayer patrocinamos desde la Secretaría de Cultura una muestra gastronómica de los piquetes veleños y de cada uno de los 18 municipios de la jurisdicción. Ayer esto fue un verdadero deleite, creo que ven que ya estamos hoy nosotros otra vez deleitándonos, porque desde allí, desde la mañana empezamos a disfrutar de ese buen envuelto en hoja de mazorca y demás como se conocen, la buena arepa santandereana, el pollo criollo, el chorizo, la rellena que no se pueden ir de aquí de la provincia sin disfrutarlo. Bueno, tenemos acá un invitado muy especial, John. Así es María, precisamente se cuenta con nosotros ahora el alcalde del municipio de Puente Nacional, él es Orlando Niño, bienvenido alcalde a esta emisión especial de Oriente Noticias en el marco de la expedición Santander, que precisamente tuvo sede y aterrizó en el municipio que usted lidera. Bienvenido. Perfecto, sí, muy buenas tardes a todo el departamento de Santander, agradecerles por esta participación en nuestro bello también municipio, hermano aquí del municipio de Jesús María. Ayer contamos con la participación de toda la gobernación de Santander, con Expedición Santander, acompañándonos en este gran evento de nuestra batalla comunera, la celebración que hacemos el 8 de mayo desde 1781, que ya el señor gobernador les estuvo hablando, que él sabe mucho más de historia, nos ha enseñado, nos ha dejado estos días unos datos increíbles a estos personajes, a nosotros que somos de aquí de Puente Nacional, nos ganó en parte de historia del municipio. Entonces, efectivamente, muchas gracias a todos, señor gobernador, por haber participado en este gran evento. Bueno, señor gobernador, señor alcalde, ustedes tuvieron la oportunidad de llevar a cabo el día de ayer diferentes actividades y la inclusión es un tema muy importante, pues habitantes en situación de discapacidad recibieron ayudas muy importantes por parte de la administración en esta expedición, señor gobernador. Así es, ayer tuvimos la oportunidad en un censo que se había realizado de cómo entregar ayudas técnicas, ayer entregamos una silla de ruedas neurológica, entregamos una mecánica, otra automática, entregamos camas ortopédicas, estuvimos entregando gafas, es decir que esto fue un trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud, obviamente con la gestora social, y sí la estuvo trabajando aquí con la esposa del señor alcalde en cómo atender a esta población para ser de un departamento incluyente y cómo nosotros darle esa respuesta. El alcalde ayer contaba una anécdota, es que en la historia de los comuneros hubo tres mujeres muy connotadas, obviamente Antonia Santos, Manuela Beltrán, pero hubo una hija de Puente Nacional, que es doña Eloisa Uzcategui. Puente Nacional fue cuna de personajes, Lelio Larte, que es la cuna del folclor aquí, empezó a trabajar en la guabina, en lo que tenía que ver hoy con el torbellino y demás. Lo que hizo fue, tuvo la primera empresa de gaseosas en el municipio de Puente Nacional, el primer gobernador aquí del departamento de Santander de Puente Nacional, Eduardo Camacho Gamba. Es una tierra de muchas personalidades y tuvimos la oportunidad en este 8 de mayo de volverle a contar a los santanderenos la importancia de lo que fue Puente Nacional. Gobernador, Oriente Noticias, el equipo periodístico, estuvo haciendo presencia en esta provincia de Vélez, incluso desde el pasado viernes, estando atento a cada una de las cosas que se iban a llevar y en este marco de la Expedición Santander, y pudimos contar también esa importante historia. También estuvimos presentes en el tema de la entrega de ayuda a los discapacitados, a la población en condición de discapacidad, y este es el informe que prepararon nuestros compañeros periodistas en este cubrimiento especial de Oriente Noticias, Expedición Santander 2017. 127 personas, entre niños y adultos con discapacidad visual y en sus extremidades, recibieron del gobierno de Santander ayudas para mejorar su visión y desplazamientos. Hemos entregado a 100 niños que están estudiando en edad escolar, primaria o secundaria, gafas, después de haber hecho un tamizaje durante dos semanas antes a la expedición. Dentro de un proyecto que denominamos Yo Veo, Yo Leo, Yo Aprendo. Aparte de acompañar una discapacidad, estamos mejorando la oportunidad de los jóvenes de una educación con las suficientes herramientas, en este caso cuando hay deficiencias visuales. Estas personas fueron seleccionadas por la Alcaldía de Puente Nacional como las que mayor necesidad presentaban dentro del municipio. Le entregamos al sector con discapacidad del municipio de Puente Nacional 22 ayudas técnicas, entre otras cosas, sillas de ruedas, bastones, entregamos una cama hospitalaria, entregamos un par de sillas de ruedas especiales, una silla eléctrica, una silla ortopédica especial para una niña que tenía un nivel de discapacidad supremamente alto y son sillas diseñadas de manera muy particular y muy especial para ellos. De manera que estamos cumpliendo con el gobierno del doctor Díder Tavera con el sector en estado de discapacidad, en condición de discapacidad de nuestros municipios. En total, el gobierno departamental ha invertido en ayudas sociales para la población con discapacidad más de 300 millones de pesos en este año. Una de la tarde, cuatro minutos, continuamos en esta emisión especial de Oriente Noticias hoy desde el municipio de Jesús María, en este marco de la expedición Santander que ha tenido su sede en el municipio de Puente Nacional y precisamente por eso nos acompaña aquí el alcalde de este bello municipio también en compañía del gobernador de Santander. Fueron muchas las ayudas, muchas las reuniones con los alcaldes, muchos los compromisos pactados, pero también muchas las obras y las acciones ya entregadas y puestas en manos de los alcaldes, gobernador. Así es, John. Esta expedición, a diferencia de la del 2016, es que ya es una expedición de ejecuciones. Esta es una expedición de entregas, de inicio de obras, como ustedes han podido ver, y de evolucionar en lo que tiene que ver en materia de seguridad. Nosotros el año pasado hacíamos consejos de seguridad simplemente con los alcaldes, con las autoridades. Este año tuvimos un conservatorio, en esta expedición tuvimos un conversatorio con más de 108, 180 empresarios, ganaderos, transportadores, presidentes de junta, concejales, alcaldes, donde también lanzamos una red de apoyo de seguridad a través de herramientas como el WhatsApp. Y quedamos todos conectados en la provincia, lo mismo estamos haciendo como cuando lanzamos la red de apoyo para evitar la violencia contra la mujer y demás. Y ya vemos todos los resultados que se tienen. Ustedes estaban mostrando las reuniones que tuvimos con población en condición de discapacidad, vieron lo que trabajamos también con la población adulta mayor. Y un compromiso. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el reclamo siempre de los encargados de los centros de bienestar al adulto mayor, los centros vida, es que estos recursos se entregaban cada año y medio, cada dos años que nos llegaban, y que esta población siempre se quedaba allí a merced, que no habían los pagos. Nosotros nos pusimos una meta, el año pasado hicimos dos entregas de estos recursos y para este año dijimos que como mínimo cada cuatro meses estaríamos entregando estos recursos porque esta plata no debe estar en las cuentas bancarias, sino debe estar allí en la población que lo necesita. Y ayer entregamos más de mil millones de pesos para población adulta mayor en los 18 municipios de la provincia de Vélez. Gobernador, usted toca un punto muy importante que me llama poderosamente la atención y es el uso de las redes sociales para mantener la seguridad en la provincia. ¿Quiénes conforman ese grupo de WhatsApp? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Bueno, esto es una iniciativa desde la Secretaría del Interior, la Secretaría de Desarrollo, en cómo tener una red de veeduría y además, no solo por seguridad, sino por interventoría, por auditoría a las obras, para que estén anunciando de todo, de cualquier tipo que se pueda presentar de dificultad, no solamente en materia de seguridad, sino en problemas ahora con las olas invernales, que haya un deslizamiento, cómo prevenir. Esa es una herramienta que utilizamos y a la vez nos sirve para estar conectado. ¿Quiénes están allí? Los secretarios de desarrollo del interior, los comandantes del distrito, los empresarios, los alcaldes. Esa es una red, como le dije, ayer se conformó con más de 180 miembros de esta red, para tratar todos los temas especiales de la provincia. Gobernador, precisamente fuimos testigos, el equipo periodístico de Oriente Noticias, de las ayudas que se entregaron a los microempresarios ayer en estas reuniones, que en estos conversatorios que tuvieron ustedes precisamente en el municipio de Puente Internacional, hablemos acerca un poco de estas ayudas. Bueno, miren, este programa de Todos a Progresar, ayer pudimos tener un encuentro con los beneficiarios del año 2016 y con los que van a ser beneficiarios del año 2017. Las experiencias fueron sorprendentes. Ver nosotros cómo pudimos establar conversaciones con gente que tenía un lavadero de carros empírico y luego cómo entregarles herramientas tecnológicas que les permiten mejorar los ingresos, ser más eficientes en la prestación del servicio. Pero adicional, encontrarnos con artesanas, con diseñadoras, de cómo han podido mejorar a través de las fileteadoras, las distintas máquinas que se les entregaron, a agricultores que les entregamos mecanismos de aspersión para poder mejorar la productividad en sus cultivos. Encontramos cafeterías, panaderías y la gente nos dice, miren, mejoramos nuestros ingresos, pudimos enganchar laboralmente más personas porque se nos aumentaron las ventas. Esas pañoletas que ustedes vieron de Expedición Santander fueron elaboradas, se le compran, así como los productos que entregamos en Pujanza, se le compran a estos productores, a estos emprendedores y la gente ve el dinamismo que se tiene hoy de trabajo. Es reutilizar cada peso que tiene el gobierno departamental, cómo lo invertimos, que con un proyecto como una alianza productiva, como un proyecto de todos a progresar, como una Pujanza, de la misma manera luego a esa misma familia que le dimos oportunidad, le compramos para otros programas y nos puedan servir hasta de proveedores. Así dinamizamos la economía de esos programas. Gobernador, le encargo yo una pañoleta de esas porque están hermosas. Le encargo una. Quería hacerle una pregunta puntual al alcalde de Puente Nacional, precisamente, y es el manejo de las vías terciarias, la inversión también que se está haciendo y se va a llevar a cabo con respecto a los empresarios y los agricultores que tienen que bajar sus cultivos, sus productos por estas vías y que ya tienen un acceso mucho más fácil a la ciudad. Claro, efectivamente lo hemos ya dialogado varias veces con el gobernador y con todos los alcaldes de aquí en la provincia, que una de las peticiones grandes es esas vías, esas vías terciarias, esas vías departamentales, vías intermunicipales que de verdad nos conectan y que si la tenemos en buen estado, esas vías generarán empleo, hará que nuestros productos de los campesinos bajen al precio porque es que el costo del transporte es altísimo por el mal estado de esas vías. Esto genera hasta seguridad, señor gobernador, que ayer en la reunión también con los alcaldes y con todo su equipo hablábamos. Esto va a generar muchos beneficios para todo el departamento. Alcalde, se nota en su rostro una gran sonrisa. ¿Será que tiene que ver porque usted y su municipio fue el más beneficiado con la visita y la gestión descentralizada de la gobernación de Santander este fin de semana a la provincia de Vélez? Claro, claro, imagínese poder contar con la presencia del gobernador aquí en el departamento en esta gran obra que hicimos ayer, obviamente con Expedición Santander el año pasado que estuvimos acompañándolo también en el municipio de Vélez y viendo cómo en tarima con todos los alcaldes hacen los compromisos grandes, prioritarios que tiene cada uno de nuestros municipios. Ayer también lo hicimos con los alcaldes de aquí de la provincia en otras obras que vienen para este año. Y también para Puente Nacional que logramos cumplir ya con ese compromiso el gobernador de ayudarnos con un puente que se llama Puente Blanco que comunica Puente Nacional con Albania. Una vía de la carrera tercera frente al Instituto Técnico Industrial, una vía que decimos una vía pero realmente es la entrada a la casa y son seis vías, señor gobernador, de las que vamos a pavimentar con el plan maestro de acueducto de Alcantarillado a la vez. Además, pues esas 45 beneficiarios de las alianzas productivas que usted ayudó el año pasado y las 25 de este año, aparte de que estas personas mejoran sus ingresos, también generan empleo. Tres de esas personas dijeron mire, con este equipo que la gobernación de Santander nos trajo generé un empleo más. Tres casos logramos ver ayer y nos contaron ahí ellos mismos sobre este tema. Entonces, cómo no va a estar feliz que haya venido el gobernador a traernos estas ayudas y además que haga presencia en cada uno de sus municipios porque es que necesitamos el gobierno. El gobierno no es solamente allá en los despachos, uno como alcalde a veces con tantas ocupaciones que tiene pero tiene que salir y eso mismo está haciendo el señor gobernador en cada uno de los municipios y felicitaciones por esa gran labor. Gobernador, y precisamente como el alcalde de Puente Nacional y el alcalde de Jesús María, los demás alcaldes que conforman esta provincia de Vélez están también felices con esta entrega de obras y estos compromisos se está ratificando que Santander nos une. Así es. John, miren, ayer nosotros ¿qué hacemos? Como encontramos un departamento con digamos que una precariedad en recursos, pedimos la ayuda del gobierno nacional y nos la han dado, pero le voy a contar este ejemplo de ese puente blanco que menciona nuestro querido alcalde de Puente Nacional. Este es un puente que es una de las veredas y una de las zonas más productivas pero que a la vez nos comunica con otro municipio, con Albania y así hacemos rendir más la platica de todos los santandereanos. Ayer firmamos el convenio para el acta de inicio ya con el municipio de Bolívar, con el alcalde de Bolívar, para un puente que se llama el puente de la Corcovada y ese puente va a beneficiar a cuatro municipios. Beneficia a Landazuri con el corregimiento de la India, beneficia a Bolívar, beneficia a Cimitarra y beneficia al Peñón también que se tiene allí. Entonces miren la influencia y la importancia de una zona, de cómo conectar porque esto va a mejorar la competitividad y garantiza el desarrollo. Lo que estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo, con Jesús María hacia la Venta, que es un corregimiento de Florian. Allí estamos también, movilizamos unos recursos para terminar un plan maestro de alcantarillado y no solamente fueron obras de infraestructura, también le entregamos ayer un convenio con el señor alcalde de Vélez por cerca de 900 millones de pesos para construir la Casa de la Cultura. Les hablábamos de las placabuellas hacia el hoyo del aire, también firmamos el convenio para el Colegio Integrado de La Paz en terminar una cubierta. Es decir que, como les dije, esta ya no es una expedición de qué vamos a hacer, sino qué les estamos entregando, qué vamos a iniciar a hacer y también para decirle a los señores alcaldes, alcaldes, pongamos las pilas a terminar los proyectos, miren lo que dice nuestro querido alcalde de Puente Nacional, dos compromisos importantes para la ciudad de Puente Nacional y obviamente aquí hoy, el año pasado en la expedición de Vélez, la administración municipal en cabeza de Jimmer nos pidió que le entregáramos en comodato la granja Santeleno, cerca de 36 hectáreas que tiene el departamento aquí en el municipio, le hicimos el comodato para que puedan adelantar proyectos productivos y ahora le estamos diciendo, vamos a pedirle a la asamblea que nos permita entregárselo a los municipios, el departamento no va a tener tierra, no es su función, queremos que sea el municipio el que la explote y se la vamos a entregar aquí al municipio de San María. Señor gobernador, precisamente hablando de desarrollo y de proyectos productivos, el año pasado ustedes en Expedición Santander pudieron conocer esa necesidad que tenían los agricultores de mora y cacao, este fin de semana fueron entregadas algunas ayudas por parte de la administración departamental. Los municipios de Bolívar y Vélez, en los cuales se cultivan mora y cacao, recibieron beneficios del gobierno de Santander para el mejoramiento y comercialización de estos productos. Estamos firmando ya las cuatro alianzas productivas que se forman entre el mil y yo en el piso. Hemos podido firmar dos alianzas productivas, una con azogades de cacao y la que estamos hablando de Morelia. Esta de Morelia, el gobierno departamental en cabeza del doctor Lidia Alberto Tavera, ha hecho una cofinanciación, lo propio el Ministerio de Agricultura y nosotros como municipio de Bolívar y gracias al Consejo Municipal, hicimos una cofinanciación de 147.800.000 pesos para entregarle a esta asociación. En total, son más de 800 hectáreas cultivadas en las que se empezará el programa para la diversificación. Es un proyecto donde vamos a implantar tecnología, tecnología de punta para nuestros productores de mora en el establecimiento de 11.7 hectáreas tecnificadas y sostenimiento de 19.7 con 39 productores, donde vamos a implementar sistema de riego, tutorado y con reservorios. Los alcaldes de estos municipios recibieron de mano del gobernador de Santander para obtener recursos por más de 2.500 millones de pesos para los cultivos de mora y cacao. General valor agregado, poner a funcionar la planta despulpadora para que verdaderamente Morelia empiece a generar ese valor agregado y podamos tener una asociación mucho más productiva en nuestro municipio de Bolívar. Con estas ayudas económicas, se aspira que las hectáreas cultivadas aumenten su productividad. Una de la tarde, 16 minutos. Continuamos en esta emisión en vivo y en directo, cubrimiento especial de Oriente Noticias, en el marco de esta expedición Santander. Y ya se encuentra también con nosotros en esta emisión el alcalde del municipio de La Paz. Alcalde, bienvenido a este cubrimiento especial de Oriente Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecerle al canal Tron. Agradecerle al señor gobernador por esta invitación a la expedición Santander, que le correspondió el turno en el municipio de Puente Nacional. Entonces, tuvimos todos los alcaldes de la provincia de Vélez y pues quise acompañarlo también para este recorrido donde estuvimos acá en el municipio de Jesús María, conociendo la cultura, la gastronomía de cada uno de estos municipios. Precisamente, ¿cómo les fue con la visita de la gobernación este fin de semana? Al municipio de La Paz salió premiado. Yo pienso que hemos hecho una tarea importante. Se cumplió por parte del gobierno departamental lo prometido de hace un año, de la expedición que se hizo en Vélez, donde lo invitamos a que conociera el hoyo del aire, uno de los sitios turísticos de la provincia de Vélez. Yo pienso que es uno de los atractivos de nuestro país y está reconocido a nivel internacional como el segundo hoyo más profundo del mundo. Es una caverna natural donde tiene una profundidad de 250 metros, donde tiene un radio más grande que la Plaza de Bolívar y lo que queremos es fomentar el turismo. El señor gobernador nos cumplió con el proyecto de las Placahuellas. Fueron más de 1.600 millones de pesos que se van a invertir, se van a hacer 1.270 metros de Placahuellas para la vía de acceso. La Paz, el hoyo del aire que queda en el municipio de La Paz, por la vía Vélez-Chipatá-La Paz, donde ya se van a construir y tenemos vía de acceso para que pueda entrar un vehículo sin doble atracción, un automóvil. También con lo de la cubierta, un colegio Pablo VI, por un proyecto de 670 millones de pesos, donde ayer se firmó el convenio con la Secretaría de Educación para el colegio de nuestro municipio de La Paz, entre otros proyectos como el Centro Vida y de otros que estamos trabajando. Gracias, gobernador, por estas obras. Cumplió lo que se ha pactado, lo que se había hecho ante la comunidad en visita que hizo en nuestro municipio. Bueno, ¿cuál fue el sentir de la gente de su municipio, alcalde? ¿Qué fue lo que más le gustó de esta expedición Santander 2017? Ayer la gente en mi municipio ha tomado muy en serio, le decía al señor gobernador lo de los fogones de mis nonos. Entonces, ellos siguieron trabajando sobre ese tema. Sabemos que mi municipio, la provincia de Vélez, lo empiezan a visitar gente de otros países. Ahora, con lo del posconflicto, ya empieza a venir la gente, La Paz, esta provincia queda cerca a la capital. Entonces, están viniendo a visitar. Ayer, pues, vinieron de mi municipio dos familias donde trajeron su piquete paseño y también, pues... Pero, ¿cómo es el piquete? Yo quiero saber. El piquete consiste en la... Tiene gallina criolla. Sí. La gallina tiene que venir completa, sin expresarla. Arepa careseca, arepa de pelado, envueltos yudos, que llaman... Yuquita, papa. Yuca, papa. Y como el gobernador le gusta también, él compartió también el piquetico ayer. Entonces, allá se hace algo muy típico, que es la posada paseña. Unos estudiantes de la Universidad Santo Tomás, hace aproximadamente unos 15 años, como trabajo para la universidad, iniciaron a rescatarlos, lo de los antiguos, como lo hacían cuando llegaban al casco urbano, a pedir posada. Entonces, por eso se llama la posada paseña. Algo parecido a lo que hacen en Vélez, de la paranda de veleña, donde van con su traje típico, la esposa con su sombrero aguadeño, con su blusa, con su falda. Y, pues, se califica el piquete, el traje y la chicha, lo que consumen también. Bueno, pues, mucha cultura. Vemos entonces, John. Así es, quería preguntar al gobernador que ha tenido la oportunidad de ir varias veces a La Paz. ¿En realidad, el municipio de La Paz le hace honor a su nombre? En La Paz, sí, claro. Ya son municipios, son municipios muy extensos. Allí hablan de la parte caliente, allí tenemos trochas, linternitas, linternas, que colindan con el Magdalena Medio, que son vecinos de Landazuri, que son vecinos de Santa Elena de Lopón. Y fueron otras épocas muy difíciles en La Paz, tanto en La Paz como en La Guada, y hacia la zona del Magdalena Medio, presencia subversiva, luego presencia paramilitares. Hoy es un territorio tranquilo. Por ahí no deja de faltar uno que otro desadaptado, por ahí amigo de lo ajeno, pero la policía ha hecho lo propio y los han capturado. Pero hoy es un territorio de paz, que se vive como en todo el departamento de Santander. Por eso siempre la invitación a nuestra comunidad a denunciar, no podemos permitir ningún flagelo delincuencial en ninguna parte del departamento de Santander. Y por eso hacemos los consejos de seguridad, por eso nos reunimos, ya los ampliamos a la comunidad, porque no es solamente la información de los alcaldes, de los concejales, sino también de la misma comunidad que se siente a trabajar y a informar qué es lo que está ocurriendo. María Ángeles, hemos hablado ya del municipio de Puente Nacional, del municipio de Jesús María, ahora hablamos de la paz, pero Barbosa fue otro de los protagonistas en esta expedición Santander. Le voy a dar un nombre, John, Cenesba. Es un punto de encuentro en Barbosa de ahora en adelante. El señor gobernador Didier Tavera tuvo la oportunidad de inaugurar esta maravillosa obra para que todos ustedes disfruten. Aquí está este informe que adelantó nuestro equipo periodístico de Oriente Noticias en el marco de esta expedición Santander 2017. Luego de varios años de espera, por fin el sueño de los habitantes de Barbosa de contar con una villa olímpica se hizo realidad. Este escenario se viene construyendo desde el año 1998 y se ha hecho por etapas. Esta es la última etapa que corresponde al techo. Acá se han invertido 587 millones de pesos. El gobernador de Santander cumplió su promesa que hizo en el mes de enero del año anterior y concluyó los trabajos del centro especializado para espectáculos de Barbosa. Esta es una petición de toda la provincia no solamente de los barboseños este gran escenario para eventos esta es una obra que ha venido teniendo inversiones periodo tras periodo el año pasado aquí por solicitud de la señora alcaldesa que me pidió que viera y dijo, mire gobernador esta es una obra que nos entregaron inaugurada, que no sirve que le faltan recursos que hay que terminarla y yo vine a conocerla exactamente entre el 8 y el 10 de enero del año 2016 yo les alcalde es un compromiso con los barboseños y hoy ustedes van a ver la transformación. La villa tiene 3 mil metros de extensión una capacidad para albergar sentados a 6 mil espectadores y cuenta con graderías y techo cubierto para proteger de la lluvia y el sol a quienes asistan a este escenario. Queda funcional para que se utilice con fines recreativos y deportivos esperamos también que podamos más adelante poner la silletería para que aquí se puedan organizar campeonatos de microfútbol de voleibol y de basquetbol que esa es como la funcionalidad. Para concluir los trabajos del escenario se requieren terminar las baterías de baños acabados y la iluminación. Se da el cumplimiento a una promesa y lo más importante no dejar elefantes blancos sino entregarle obras que funcionen a la comunidad. El polideportivo será inaugurado con un espectáculo el próximo 27 de mayo. Una de la tarde de 24 minutos continuamos en esta emisión especial de Oriente Noticias desde el municipio de Jesús María y precisamente ya nos acompaña más invitados a esta hora en el momento de esta emisión se encuentra con nosotros Mauricio Vejía el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Santander bienvenido secretario a esta emisión de Oriente Noticias y pues también por esta expedición Santander la felicitación por todas las obras que se han entregado. Muchas gracias saludar muy especialmente a todos los televidentes a esta hora del mediodía y desde acá desde Jesús María precisamente cumpliendo las labores del gobierno departamental en la entrega y en la verificación de los compromisos que se adquirieron el año pasado y que este año venimos a ratificarle a la comunidad. Un enorme trabajo y una millonaria inversión se está haciendo por parte de la administración departamental con respecto a las vías terciarias que son muy importantes también. Hablemos un poco del trabajo que se está llevando a cabo en la gobernación. Bueno, muy importante este es un apoyo que el gobierno departamental le da a los municipios. Realmente la responsabilidad de la red terciaria está en cabeza del municipio pero siendo conscientes de la situación económica de los municipios el departamento de Santander tiene dispuesto un banco de maquinaria que lo vive rotando por los municipios para cumplir con esta labor importante. 7 mil kilómetros de vías terciarias tiene Santander. El año pasado logramos cubrir cerca de 3 mil este año ya vamos en 1.500 kilómetros de vías terciarias y la aspiración es que logremos de alguna manera darle cubrimiento a todas las vías ojalá se pudiera a toda la red terciaria de nuestro departamento. Hay muchos municipios todavía pendientes de cubrirles esta gran necesidad pero estamos en un programa en el cual todos los municipios sin distingo alguno van a tener la gran oportunidad de utilizar ese banco de maquinaria. Secretario, gobernador, sin lugar a dudas para ambos el tema de las vías el tema de la inversión en infraestructura vial aquí en Jesús María y en la provincia de Vélez fue una de las obras que más llamó la atención de los habitantes y que más gusto generó también en la calidad de vida ahora en temas de movilidad. Los invitamos a todos nuestros televidentes a ver el informe que ha preparado el equipo periodístico de Oriente Noticias en tema de vías en Jesús María. Este era el estado en el que se encontraban algunas vías secundarias como las que comunican a Puente Nacional con Jesús María y Guabatá. Como se observa en las imágenes era imposible el tránsito entre estas poblaciones parecían caminos de herradura. Hoy nosotros vamos a entregarle una obra que en corto tiempo pudimos habilitar el paso entre Puente Nacional y Guabatá en un compromiso adicional que tenemos con Guabatá de terminar ese kilómetro de pavimento que nos falta para tener totalmente la vía pavimentada y hoy es una obra que le estamos ya entregando en funcionamiento a la comunidad. El gobernador de Santander tras recorridos meses atrás por estas vías se comprometió a cambiarle la imagen a este panorama vial. Gracias a Planeación Nacional al doctor Simón Gaviria que adicionó 7 mil millones de pesos y con otros recursos que adicionamos del gobierno departamental en plan maestro alcantarillado pudimos no solamente llegar hasta Jesús María sino también estamos avanzando hacia la venta en el municipio de Florian y obviamente también hacia la belleza. Hoy, luego de varios meses de trabajo en estas vías la malla vial luce diferente. La comunicación entre estos municipios mejoró y ahora es posible transitar por allí. Esta es la demostración que las expediciones funcionaron que el año pasado hicimos una expedición de planeación y que hoy estamos ya entregando obras y vamos a firmar también convenios de nuevas obras con La Paz con Chipatá con Landazuri con Webza y aquí con Barbosa que tenemos anuncios importantes como lo que tiene que ver con el Centro Vida un asocio con recursos con la administración municipal lo que tiene que ver con un plan del mejoramiento del acueducto aquí por cerca de 10 mil millones de pesos que con la alcaldesa ahora nos referiremos. Además de estas obras el gobierno de Santander también firmará convenios para el inicio de las vías Hoyo del Aire Chipatá Plan de Alcantarillado Obras para Landazuri Florian y Vélez y el corredor del Bocadillo 1 Una de la tarde 28 minutos estamos en vivo y en directo con Oriente Noticias desde Jesús María al sur del departamento de Santander estamos ubicados en la provincia de Vélez y aquí nos trae la expedición Santander 2017 estamos en compañía del señor gobernador su secretario de infraestructura hablando de todas estas los mejoramientos que se lleva a cabo en la malla vial que es muy evidente la satisfacción de todas las personas que ya pueden sacar desde lugares muy difíciles antes sus productos para poder comercializarlos y sin lugar a dudas las vías son parte fundamental del desarrollo de las regiones y precisamente María y yo creo y televidente yo creo que el trabajo mancomunado que se realiza con los alcaldes con los diferentes secretarios de despacho pues es lo que hace que estas gestiones que hace la gobernación de Santander pueda llegar a dar un buen fin y llevar alegría a las diferentes poblaciones quiero que nos hablen un poco acerca de cómo es ese manejo el gobernador es el que se compromete ante los alcaldes y el secretario es el que de una u otra manera tiene que gestionar todo para que se ejecuten estas obras si así es John hay una responsabilidad de nuestro equipo de gobierno cada una de las distintas carteras tienen delegadas sus funciones pero además es como trabajar este logo no es en vano eso de Santander nos une no es como hacer equipo y permítame contarle antes de que el doctor Mauricio Mejía le responda como por ejemplo para mejorar el entorno del parque principal de Puente Nacional la Secretaría de Vivienda con el señor Secretario de Infraestructura y con la Administración Municipal vinculamos a toda la comunidad que hace parte del marco del parque principal de Puente Nacional para recuperar las casas coloniales y ponerlas a un mismo tono y se vea mucho mejor el ambiente allí y fue pintar de café y de blanco las casas y cómo se transformaron y así cada una de las secretarías se entrelaza para poder garantizar este trabajo nosotros hacemos un compromiso con los alcaldes pero es el secretario directamente el encargado de la verificación de la socialización y del cumplimiento ya que él es el ordenador del gasto en este trabajo por delegación pero además por su conocimiento tenemos un equipo de gobierno articulado muy comprometido con un esfuerzo familiar enorme yo siempre les pido excusas a las familias de los funcionarios ayer cubrimos 16 eventos en un solo día nosotros venimos aquí a trabajar y los secretarios hacen lo propio además de cumplir con la agenda es cómo atienden también la comunidad en Bucaramanga y cómo venimos hasta aquí ¿cómo es ese trabajo precisamente descentralizado de los diferentes despachos y en especial el suyo secretario? bueno lo primero es que una vez aprobadas las inversiones por parte de nuestro gobernador iniciamos el contacto con los señores alcaldes para adelantar la revisión y la verificación de los proyectos teniendo ya los proyectos debidamente viabilizados debidamente socializados se verifica su cumplimiento de requisitos y una vez se tiene ya todo listo se adelanta bien sea por convenio o bien sea a través del departamento de Santander las inversiones respectivas pero no todo termina en simplemente enviar los recursos aquí hay unos procesos de seguimiento y tal vez lo más importante ha sido esa importancia valga la redundancia que se le ha dado a las veedurías de los diferentes proyectos cada proyecto tiene una veeduría cada veeduría tiene reuniones constantes con el secretario de despacho y cada secretario de despacho rinde obviamente cuentas públicas a todos los habitantes del sector y por eso estas visitas son muy importantes hoy en Jesús María ratificamos el compromiso del avance que se tenía de entregar pavimentado al municipio de Jesús María en los primeros meses del año 2017 como efectivamente lo logramos cumplir lo mismo que habíamos iniciado la pavimentación hacia la venta y hacia el municipio de la belleza e igualmente hoy lo verificó el señor gobernador pero en conjunto de quien de la comunidad que es la que finalmente puede avalar puede acompañar puede observar puede dar todo tipo de comentarios que se quieran hacer para el buen funcionamiento de las obras y esto es lo que nos ha permitido realmente en tiempo real cumplir con los compromisos que el gobierno departamental adquirió muy interesante veíamos ahí los 17 kilómetros una felicidad para muchas personas que ya pueden comercializar sus productos como lo veníamos repitiendo en esta emisión especial de Oriente Noticias nosotros hacemos una pausa comercial pero en minutos tendremos una sorpresa John es que precisamente Puente Nacional es la cuna de la guabina santandereana y los niños de Puente Nacional y los niños de acá de Jesús María le han preparado al señor gobernador un bonito detalle así que lo invitamos para que no se vaya y nos espere antes antes de eso John contarle Puente Nacional cuna de grandes pero hombre le hablaba de Lelio el arte precisamente fue este maestro compositor empezó a interactuar y a trabajar en la guabina con banda eso es un personaje que tuvo allí nuestro municipio el folclor usted ve el monumento que se erige aquí y creo que la cultura por eso nosotros hacemos tanto énfasis es lo único que nos va a permitir y va a garantizar trascender por eso estamos recuperando nuestras raíces nuestros orígenes nuestro folclor nuestra gastronomía nuestros principios nuestros valores de lo que estamos hechos los veleños los santandereanos y esa es la pujanza de nuestra tierra muy bien a la una de la tarde 33 minutos es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales pero al regreso la sorpresa que han preparado los niños de la provincia de Vélez para el gobernador de Santander en materia de guabina porque también hay moño para el gobernador de nuestro amigo que no 병 Pros circular инstruamente para el gobernador en la provincia y conozcan y conozcan las líneas de la provincia que va entre y de la provincia antes entre y espaciones conozcan Aquí tengo mi pañuelito de 25 colores, vamos a bailar el moño, con sus permisos señores. Hoy mi pueblo ha cambiado, llegan muchos vendedores, ya que está pavimentado, gracias a los gobernadores. Gracias por ver el video. Desde Cristales me vine, desde Cristales me vine corriendo muy alegre a ver a mis amigos y al Señor. Gracias por ver el video. ¡Vamos ahora para el proceso de paz! La paz es necesaria y hay que saberla bailar. Ayudémonos entre todos para poderla encontrar. ¡Gracias! ¡Qué bonito es el ambiente que se respira por aquí! Se sienta desde Cristales hasta el alto de Pariquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidemos del medio ambiente y también el festival. El moño es el aliciente y hay que saberla bailar. ¡Gracias! 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 Que es con carne, huevo, gallina, arracacha, yuca, papa, plátano. Estos típicos platos construyeron un departamento que con el brazo campesino cultivaron sus más deliciosos ingredientes. Estos piquetes lo utilizaban mucho la comunidad que iba a sembrar el maíz, al trabajo de la caña, al asadón, al machete, llevaban el piquete llamado fiambre y este piquete es el piquete tradicional. La historia de esta comida es que la acostumbraban los comuneros para llevar a comer, envuelto en hoja y tal. Disfrutar de un plato típico santandereano es darse la oportunidad de renacer en la vida. Como Yaisney, ella y su familia fueron víctimas de la tragedia en Mocoa. Hoy su región y platos típicos la recibieron con los brazos abiertos en su tierra natal. Hoy fue algo muy fuerte que nos sucedió, pero gracias a Dios pienso que la vida es más importante que las cosas materiales. Cuando se pierden las cosas materiales tenemos esto, que es el apoyo del calor humano, del ser humano, y es lo más importante porque las cosas materiales se vuelven a recuperar en cualquier momento en el transcurso de los días, y el pasar del tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Aromas, sabores y colores visten de fiesta a Puente Nacional con sus comidas típicas y la llegada de la Expedición Santander a esta región. Una de la tarde, 46 minutos, continuamos en esta transmisión especial de Oriente Noticias, Expedición Santander 2017, que nos lleva a conocer estos platillos deliciosos que se llevan a cabo aquí en la provincia de Vélez. Pero para todos ustedes, nuestros televidentes que no solamente nos ven en Santander, sino en Norte de Santander, en Colombia y en el mundo, a través de www.canaltro.com, pues los vamos a invitar para que conozcan uno de los postres y de los platos representativos de la provincia de Vélez, el bocadillo. Rigoberto se niega a dejar morir una de las más dulces tradiciones de la provincia veleña, la fabricación y venta de bocadillo. Junto a Vélez, Puente Nacional es reconocido por estos manjares de guayaba, pero hoy se convierte solo en un recuerdo para esta localidad. La fábrica recordaba cuando uno iba a la fábrica y le regalaban el recorte, el sobrante del bocadillo, y muchas cosas que proveía mucha fuente de trabajo acá para la gente de la comunidad de Puente Nacional. Las fábricas de bocadillo en Puente Nacional cerraron sus puertas. Una plaga acabó con esta tradición y los cultivos de guayaba. Al parecer fue una plaga como hormiguitas, así que lo fueron pudriendo los palos de guayaba y por eso fue que lo fueron deteriorando los palos de guayaba. Y la gente, que ya los muchachos hoy en día no quieren cultivar, ya piensan solo, salen de estudiar y piensan solo, dicen para Bogotá. En Puente Nacional ya no se fabrica el bocadillo. Los comerciantes lo traen desde Vélez. Se están trayendo desde la provincia de Vélez, Santander, de allá es donde se traen... Toda la gente que tiene puntos de venta son puntos de ventas, que las fábricas de Vélez le dan a uno para que uno... El bocadillo era el eje fundamental para la economía de Puente Nacional. Sin fábricas debían pensar en otra actividad. Así llegó el turismo. La verdad es un turismo residencial que hemos llamado aquí. Las personas que llegan a Puente Nacional pasan y quieren quedarse acá, quieren comprar acá. El clima es muy suavecito, cálido, muy agradable. Además, hay algo en salud que nos favorece y está llegando muchas personas a ir aquí a Puente Nacional. Es que no es una tierra húmeda y por eso no les duele las articulaciones a aquellas personas de edad que sufren de este problema. Hoy, esa localidad requiere importantes vías para fortalecer el turismo. La gobernación de Santander entregó dos vías importantes, entre ellas, Jesús María y Puente Nacional. Las vías de comunicación son las que nos dan el desarrollo, nos dan seguridad para todo el tema de salud. Y sé que el gobernador va a venir ahorita a inaugurar algunas de ellas y a comprometerse, a ayudarnos con todo el proceso y desarrollo que necesitamos en toda esta zona del sur del departamento. Bien, y con esta hermosa panorámica, nuestra vista aérea del municipio de Jesús María, nosotros continuamos con esta emisión especial de Oriente Noticias, hoy en la provincia de Vélez, en el marco de la expedición Santander. Y vamos a retomar el tema de la seguridad. Señor gobernador, señor coronel, ¿está garantizada entonces la seguridad en la provincia de Vélez? Así es, nosotros no tenemos bandas criminales en el departamento de Santander, ni mucho menos aquí en la provincia de Vélez. Lo que sí es reiterar lo que decía mi coronel Reyes, la cultura de la denuncia. Nosotros necesitamos la información, maldito tráfico local de estupefacientes, que es el que están venenando hoy a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y por eso, esa campaña que tenemos nosotros desde todos los escenarios de las distintas secretarías, en cómo transversalizar la prevención y la garantía del no consumo. Y la policía, obviamente, con la fiscalía, su labor de captura. Nosotros queremos pedirle a toda la comunidad que denuncie, que confíe en nuestra policía. Hoy el Ejército Nacional, en compañía de la policía, también están ejerciendo labores de erradicación en el municipio de Sucre, por la zona de Arales, del Porvenir. Esos son corregimientos de la jurisdicción del municipio de Sucre. Y lo mismo hacemos en el departamento de Santander. Nosotros queremos evitar al máximo cualquier flagelo delincuencial que se pueda presentar, porque sabemos que todo lo delincuencial lo que trae y la ilegalidad lo que trae es violencia. Y nosotros queremos tener un territorio en desarrollo, en progreso, en armonía, pero ante todo un departamento que alcance lo que tiene que ser la tranquilidad con seguridad que le garantiza la paz y la felicidad. Bueno, señor gobernador, en nombre de todos los habitantes que hacen parte de esta bella provincia de Vélez, me incluyo también como bellezana que soy, el agradecimiento especial con todo este esfuerzo en la materia de vías que se ha hecho por parte de esta administración departamental y agradecerle sin lugar a dudas todas estas obras entregadas este fin de semana en esta Expedición Santander. Hola, John, a todo el equipo que ha venido del Canal Regional del Oriente, un saludo especial a nuestra gerente, a todo el equipo de producción, por mostrarle a los santandereanos y a los colombianos lo que es la provincia de Vélez, Expedición Santander 2017 desde Puente Nacional. Hoy hemos llegado hasta aquí al bello municipio de Jesús María, tierra de gente buena, gente pujenta, de mucho folclor, gente productiva. Miren aquí la calidad y ustedes han visto cómo los han acogido y las expectativas de mostrarle a Colombia y al mundo lo que somos los santandereanos. Gobernador, ¿qué se viene en la Expedición Santander? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, el próximo fin de semana estaremos en Gámbita, va a ser Expedición Gámbita en todo lo que tiene que ver a la provincia comunera, la misma metodología, entrega de obras, inauguraciones, seguimiento a los compromisos y las actividades propias de las distintas secretarías, las ayudas a la población en condición de discapacidad, la entrega de los recursos para la población adulta mayor, el seguimiento a todo lo que tiene que ver con la cadena educativa, desde la básica, desde la primera, la secundaria, hasta la educación superior, los consejos de seguridad y lo más importante, escuchar a la comunidad. Nosotros compartimos con la comunidad y esto es lo que venimos haciendo y visibilizar lo que es la provincia comunera la próxima semana, con los programas de pujanza, todos a progresar, es decir, esta va a ser una expedición también con otros pilares, pero que también va a llenarnos de satisfacción con lo que hemos hecho por la provincia comunera. ¿Estaremos invitados también en el equipo de Oriente Noticias a Gámbita? Por supuesto, hay que estar en Gámbita además para que conozcan otros atractivos paisajísticos y turísticos que tiene el municipio de Gámbita, ya que este es un municipio limítrofe con el departamento de Boyacá y desde allí que nos podemos conectar van a ver qué vamos a descubrir en la provincia comunera en el municipio de Gámbita. Bueno, señor gobernador, conocemos que usted es amante de la historia y nos quedó muy claro que está muy bien dateado de los datos históricos más representativos de Santander. A usted le agradecemos por estar aquí en esta transmisión especial y los invitamos a ustedes, televidentes, para que conozcan un poco acerca de la historia de Puente Nacional, que usted la conoce perfectamente, señor gobernador. Bueno, la verdad es que nosotros queremos que no solamente en Puente Nacional, miren lo que les hablábamos del maestro Lelio Olarte, lo que significó Eduardo Camacho Gamba, lo que vamos a encontrar con el maestro Luisa Calvo, toda la cultura que tiene nuestro departamento de Santander, la importancia de nuestra historia, la relevancia que tuvo la provincia de Vélez allí, para recordarles que fue la constitución de Vélez la que permitió el primer voto de la mujer en nuestro estado. Esta es una provincia de mucha relevancia, de mucha connotación, que sufrió la violencia partidista, pero que supo anteponerse a todas las dificultades, a las vicitudes y que estamos trabajando precisamente para rescatar lo que son nuestras raíces, nuestros orígenes. La tecnología y la innovación nos va llevando cada vez más al modernismo, pero lo que nos va a hacer trascender en el tiempo, en la historia, generación tras generación, es esto, nuestro origen, de dónde venimos, de nuestra cultura, de nuestro folclor, de nuestra gastronomía, de por qué, de cuál fue nuestro papel preponderante en la historia del mundo y en especial en la historia de Colombia, cómo nosotros logramos levantarnos frente a la conquista española y demás y eso es lo que fuimos los santandrianos. Hoy estamos recuperando lo pioneros que fuimos en todo y le estamos demostrando al país y al mundo entero de qué estamos hechos los santandrianos y por qué somos una raza pujante y por qué siempre adelante, como lo dice nuestro himno de Santander. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación a esta emisión especial de Oriente Noticias. No, a ustedes, John Pau, muchas gracias por compartir un saludo especial a mi querida familia de Santander, que el fin último que buscamos desde la gobernación del departamento de Santander es garantizar el desarrollo económico, pero ante todo ese crecimiento social, para buscar la tranquilidad que nos debe llevar a los estados de felicidad, que es en los cuales debemos estar inmersos todos los santandrianos y los colombianos. Y dijo usted, felicidad, y la felicidad se representa en algo muy típico en la provincia de Vélez y son las coplas, así que lo despedimos con este regalo oficial que le hacen los habitantes de este bello municipio de Jesús María, señor gobernador. Anoche me enamoré de esta muchacha bailando y esta mañana la vi y era un camisón colgando. Tan alta que va la luna y un lucero va de guía, que somos santandrianos hijos de Jesús María. La mujer que vive sola en el fondo de la montaña, se le pone duro el pan y le sale teleraña. Si la luna fuera tinta y el cielo fuera papel, le escribiría una carta a aquel hermoso clavel. Y así es la vida, y ahora sí estamos contentos, y ahora sí estamos contentos aquí en Jesús María. Y así es la vida, y el señor gobernador, y el señor gobernador nos ha entregado la vida. En esta piedra en la que solo permanece el recuerdo, están las huellas de la primera gesta de independencia de la Revolución Comunera. Aquí, en estas ruinas, se libró en 1781 la primera batalla del Ejército Libertador. Es el primer gesto de independencia en Latinoamérica que se dio el 8 de mayo de 1781 aquí en Puente Real de Vélez, que hoy en día se llama Puente Nacional. Puente Nacional, llamado inicialmente Puente Real de Vélez, tuvo la influencia de los socorranos que, guiados por Manuela Beltrán, lograron atemorizar al ejército español apostado en estas tierras. Los comuneros se organizaron y llegaron a este sitio dos, tres días antes y apostaron en toda esta región, más o menos unos 5 mil hombres, dicen los historiadores, y contra 150 o 200 hombres españoles que había. Esta historia será escenificada por estudiantes de colegios de Puente Nacional como preámbulo a la primera expedición santandereana. El poblado crece, se organizan más su sociedad, sus comunidades y deciden ya como municipio crearle un nombre. El municipio ha tenido una migración en su economía que dependía de la caña de azúcar y la guayaba. Una de la tarde de 58 minutos, nosotros de esta manera estamos llegando al final de esta emisión especial de Oriente Noticias, precisamente con esta hermosa panorámica del municipio de Jesús María, desde donde estamos emitiendo en vivo y en directo el día de hoy. Hoy, domingo 7 de mayo de este año 2017, en el marco de esta celebración importante como lo es la expedición Santander, Mariana. Qué bueno es llevar estas buenas noticias a toda Colombia, qué bueno es llevar historias de paz, qué bueno es que los proyectos productivos de muchos campesinos puedan hacerse realidad. Muchos sueños están haciendo realidad con esta expedición Santander 2017, la primera de este año, y vamos a seguir en un recorrido muy especial por las diferentes provincias, llevando todas estas buenas noticias para Santander. ¿Y qué tal si nos despedimos con buena música, con todo el talento de los niños veleños en esta emisión principal? Nos vemos mañana a las 6 de la mañana, buenos días región y una de la tarde con más de Oriente Noticias. Hasta luego. Al señor Dider Tavera le damos la bienvenida. Bienvenido gobernador, que esto sí es Jesús María.